Santo Evangelio, jueves 21 de septiembre de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 9, versículos de 9 al 13 Al salir de allí, Jesús vio a un hombre, llamado Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo, Sígueme, él se levantó y lo siguió, estando en su casa a la mesa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos Los fariseos, al verlo, decían a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, id, Y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23